Acá andamos demostrando los dotes de manalidades. Para evitarnos un poco de trabajo, dibujé estos circulitos y voy a doblar en tres el papel para ver si me funciona. Así no hay que hacer muchos círculos o dibujarlos muchas veces. Bueno, y aquí tenemos los tres circulitos. Para no andar haciendo tanto, ya ven. Acá ya tenemos los ojos, porque es un muñeco de nieve que vamos a hacer para decorar un sobre. Entonces, acá tenemos ya los dos ojos y pues todos los ojos tengo acá para todos los sobres que voy a hacer. Bueno, acá ya hice el molde, los moldes para hacer la bufanda. También tengo el molde de la naricita, acá de este lado. Así es lo que le vamos a hacer un poquito más grande. Ahí les voy a mostrar cómo queda al final. Queda muy bonito. Bueno, yo espero que me quede muy bonito, pues, porque no tengo muchos dotes ahí de manualidades. Entonces, la paciencia para los que me conocen saben que, pues, no es una de mis virtudes. Pero vamos a hacer lo máximo aquí. O más bien hacer el máximo esfuerzo, ¿verdad? Porque, pues, todo quiere un esfuerzo. Y acá ando aplicando medio. Al igual de estas partes, voy a necesitar más o menos unas 12 o 14. Entonces, lo mismo que hice con los ojos, pues, voy a doblar para evitarme estar dibujando. Pues, acá ya lo tengo doblado y vamos a ver si nos funciona. Pues, aquí tenemos la primera parte de la bufanda. Aquí tengo una que ya había hecho de molde. Entonces, con un marcador, hice yo estas líneas. Y eso es lo que vamos a hacer con esta. Y con estas otras, son otras dos. Le vamos a hacer a todas estas que tenemos aquí. Es que hay una canción que me gusta y cómo me gusta pararearla, sé. Como pueden observar, acá tenemos ya lo que es la nariz de nuestro muñeco de nieve. Ahora vamos a recortar. Aquí tenemos nuestra nariz, acá. Ahí va quedando. Bueno, ahora haremos la bufanda. Ok, ok, ok. Yo creo que sería pegarlo mejor con un silicón o con pegamento líquido. Porque este pegamento, como que no, no me funciona mucho. Bueno, ahora le vamos a hacer un diseño en la boquita. Una sonrisa le vamos a dibujar. No me quedo que digan qué bruto. Cómo sabe hacer manualidades esta muchacha. Pero le puse todas mis ganas y con mucho amor para esas personitas que van a ser los sobres. Pero así quedó. Este es mi resultado final de mi muñeco de nieve. No. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. No. No.